Epoca de calor, el sol apareció, montado en mi moto, la autopista del sol Buscando nuevos amores, y llenos de colores, decirte que ya no llores, el sol apareció Vente pa'ca, el tiempo está para salir a bailar, en la playa lejos de la ciudad Conocer gente, el ambiente, nuevas caras, nuevo destino, a cien por hora en el camino Es hora de sacarse el abrigo, invita amigos sin parar, sin parar Algo motivante, algo refrescante, sol, playa, la brisa relatante Vive tú la vida pa' que la pasemos bien, sigue mi camino, en la moto vamos bien Dale, sube, sube, que no te lo cuente, lo que vamos a hacer es algo diferente Fuera de la monotonía, vamos a vacilar, solo quiero relatarme un día Le pongo la chaqueta, prendo la moto, le pongo primera y comienzo a andar Doblo en la esquina, saludo a mi vecina, resco carretera y el sol comienza a brillar Salgo de la rutina, hoy será mi día Voy por la chelita, que la sed me quita Salgo de la rutina, hoy será mi día Voy por la chelita, que la sed me quita Una vez y otra vez me estaciono en Valpo, cacho a esa mina que va caminando Era como de película de Hollywood, con cara de princesa me gusta tu actitud Época de calor, el sol apareció, montado en mi moto, la autopista del sol Buscando nuevos amores y llenos de colores, decirte que ya no llores, el sol apareció Hoy es otro día de diversión, múltiples colores iluminan tu corazón Para reír, para vivir, esta sensación contigo, comparte conmigo Que yo te voy a llevar, conocí una zona genial, de seguro que te va a encantar Cuenta el bikini que el mar hay que cruzar Un día bueno voy a ofrecerte Me quieres acompañar Será como nadar en el mar El sol apareció Ese parque calor, el sol apareció Montado en mi moto, la autopista del sol Buscando nuevos amores y llenos de colores La vida que tengo en el mar El sol apareció Gracias por ver el video